Bueno, Killing Flour 2, jugando como el superviviente. ¿Qué es lo que hace esta clase? Como les comenté de primeras, ¿vale? Es una especie de híbrido entre todas. Lo cual puede ofrecer múltiples oportunidades, pero a su vez una clase no muy definida. ¿Cómo suelo llevar yo a esta clase? Yo lo que suelo hacer con ella es lo siguiente. Llevar bonificaciones a armas cuerpo a cuerpo. Llevar bonificado el tema de las curaciones, ¿vale? Y llevar las granadas curativas. Suelo llevar la katana y también, ¿vale? La pistolita de curación. Ya sé que la pistolita de curación me la han visto en más de una ocasión, pero bueno. Es un algo a tener siempre en cuenta, ¿vale? Estamos jugando en dificultad difícil para el que se lo esté preguntando, ¿vale? Y nada. Mansión Volter. En esta ocasión, la gente está jugando más en equipo, ¿vale? No como la última vez, pero... También tengo que decirles que se van a sitios muy estrechos y se exponen mucho. Y eso no me gusta mucho, ¿vale? Lo dicho, ahí lo tienen. Yo pego y curo. En cuanto me sea posible, también otro complemento que suelo llevar con esta clase es llevar el lanzagranadas. Ya que también suelo bonificar las recargas de este tipo de armas, ¿vale? Así que nada. Vaya triple amenaza, ¿no? Katana principal. Pistolita para curar a los compañeros. Y el lanzagranadas. Así que nada, que continúe el tema. El lanzagranadas, ¿por qué lo llevas, Manuel? Bueno, en caso de que aparezca un Fleshpawn o se junte un buen número de enemigos... Bueno, tiraré de él, ¿vale? Lo dicho. El último superviviente. Nivel Grinch haría esto. Y mira que Belgrinch, lo que no haya hecho, ese pavo no lo ha hecho nadie. Hay una cajita de munición. Estoy por pillarla, pero digo, bueno, vamos a dejársela. A lo mejor a un compañero le hace más farta, ¿vale? Mira, por ejemplo, esta es una situación. ¿Vale? Compañero atrapado. Tal cual. Le pueden dar bastante por culo. Si no, se le salva tiempo. Compañero, ese es un mal sitio para ti, ¿vale? Por muy buen comando que seas. Cuidado con los Gorefaz, ¿vale? Que para un Berserk que se les ponga muy tonto y no los tome en serio, le pueden hacer la vida más difícil. ¿Vale? Por ejemplo, un Gorefaz para lo que viene siendo un tío que lleva escopetas es muy, muy fácil. ¡Calla la boca, cariño! ¡Calla la boca, cariño! Ha visto, por eso, todo lo que llevo. Las pistolas médicas es, como vengo diciendo yo, más para los compañeros que para mí. Menos mal que la jeringuilla también se me recarga a una buena velocidad. No te menees cuando te esté curando, joder, gente. Qué coraje me da cuando hacen eso, ¿eh? Parece que es que estén huyendo de mí. Yo digo, tíos, pero si es por ustedes. Muy bien hecho, ¿vale? A veces los Huns hacen esto. Simplemente disparan. No miran mucho y ya está. Le suelen dar a sus compañeros. Y aquí, esta gente se mosquean los unos con los otros también, ¿vale? Otro que se suele meter en problemas de esa índole es el Bloak. Se pone a vomitar. Pilla por lo que sea. A otros compañeros de por medio. Y les da el vómito a ellos. Y eso a los compañeros, pues no les hace mucha gracia, ¿vale? Aquí lo tienen, ¿vale? Que me vea muy agobiado. No pasa nada. Tiro del lanzagranadas, ¿vale? Tía, tía, pero pasando de mí, ¿eh? Las Stalkers, ¿qué les pasa hoy? Están pasando de mí de manera, pero así, desimulada. Vaya, calla ya, coño. Lo he dicho. Sirenas, fuera. Bites, bites. Bajamos un poquito más al gordete. Compañeros que lo he dicho, no van muy juntos. Y eso no me gusta nada, ¿vale? No me contradigas, joder. Pues nada, que continúe el tema. Y esta gente, la verdad, es que juega de manera muy rara, ¿vale? Si han fijado en el patio en donde hemos estado antes, normalmente la mayoría de la gente se suele poner ahí, ¿vale? Pero bueno, esta... Esta gente es así. Pues nada, habrá que aceptarlo y punto, ¿vale? Habrá que aceptarlo y punto. Pa' acá, hombre, estate quieto. Vale. Otra vez un Hunks de esto, tirando casi a la Virulé, ¿vale? Compañero que lo ha reventado, gracias. Pega, pega, pega ahí. No te preocupes, quita a A.P. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si te quedas de por medio, es normal. En concreto, es que es lo más normal. Vale. Tiempo Zed. Aquí hay... Os está reuniendo mucha gente. Y es esto que os estoy comentando, ¿vale? En caso de reunión... Clack. Tirar con el lanzagranadas. Granadas. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. Bien. Lo he dicho. Bueno, menos mal que han con los compañeros, ¿no? Están tirando por rutas muy comunes. Por lo menos para mí, ¿vale? Sí, hay que decir que están espabilados. El berserker de mi equipo se arriesga mucho, ¿vale? Se arriesga mucho. Dice, claro, ¿cómo puedo ir cuerpo a cuerpo a lo loco? Digo, no, sí. Sí, en parte tiene razón, pero... Más cuidadillo, ¿vale? Que como el médico se descuide mucho... Te quedas vendido. Te quedas vendido. Y eso, pues, no suele ser muy agradable. Eso de quedarse vendido, ¿vale? Parale tú, cariño. Ahí estamos. Compañeros ahí, metiéndole fuego a todo. Compañero ahí. Se ve un poquillo. Hago mierda. Hago mierda. Agobiadillo. No he podido hacer nada, ¿vale? La verdad, hemos estado ahí muy lento. Y el otro arriesgando los huevos mucho. Muy lento. Y él arriesgando los huevos mucho. Vamos a ayudar aquí. Que no hable, que no hable. Calla, cariño. Vale, lo dicho. Las sirenas en la saga Borderlands, muy bonitas todas. Las sirenas en esta saga, asunto malo, ¿vale? Que no canten. Nunca mejor dicho. Que no canten y que no canten. Curamos a este. Curamos a este otro. Ganamos dinerito. Quedamos como Dios. Como vengo diciéndole siempre, ¿vale? Pistolita médica, como yo vengo diciendo. Por mí sería obligatorio llevarla. Para todo el mundo y para todas las clases. Y queda un último enemigo que la va a cascar ya. Sí, sí, sí. Cubre, cubre. Cubre. O intenta cubrirte, mejor dicho. Cubre no. Intenta cubrirte. Bueno, venga gente, que queda uno. Va el compañero ahí a echarle un poquillo de fuego. Me estoy acercando de paso también al punto de compra. Aquí, a la Mercader. Y bueno, que sigas. Siguiente ronda. Pues nada, seguimos en la misma tesitura de antes, ¿vale? Estos sitios son ideales para los berserkers y para, bueno, el lanzador de llamas y también el de explosivos, ¿vale? Si saben mantener las distancias. Para el escopetero también, como suelo decir. Pero el resto vamos a tener que estar un poco más espabilados, ¿vale? Venga, ir bajando, ir bajando. Venga. Niños, hora del estofado. ¿Vale? Niños, hora del estofado. Ya que él se va a volver loco buscándome. Venga, venga. Encuéntrame, encuéntrame, venga. Si tienes huevo, encuéntrame. Vale, los compañeros están bien de salud. Ya habrá tiempo para ponerse nerviosos en cuanto lleguen los... Los fleshpons. Mierda. ¿Qué estaba comentando? Mierda. Y hay una sirena ahí. Joder, su puta madre, la colega. Intentaré ayudar a los que pueda. Muere, hijo puta. Que te mueras, hijo puta, joder. Esto va a haberme un desastre, dice el pavo. No. A ver qué es lo que va a hacer, ¿saben? No, a ver qué es lo que va a hacer. Quita, coño. Mierda, es creída ahí. Qué casualidad. Vale, venís aquí, pero... Ayúdame un poquillo. Vale, me están metiendo candela, que mejor dicho. A ver, bomba curativa. Compañera médica. Tú tendrías que usarlo más que nadie, ¿vale? Joder, lo he dicho. Limpié... Joder, madre mía. Limpiemos telaraña, lo he dicho. Por eso no me gusta estar en este tipo de ambientes. Lo malo. El punto otra vez de compra. Está muy cerca y los compañeros por vacancia no se van a querer menear muy lejos, ¿verdad? ¿Me equivoco o no me equivoco? No, no me equivoco mucho, me parece a mí. Lo he dicho, esto me está empezando a hacerme mosquear, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo he dicho, estar así y de esta manera no me gusta nada. Pero nada de nada, ¿eh? Y yo ya he tirado mis... No, me queda una granada, ¿vale? Pues creo que medio podemos escapar por ahí. A ver, al Scrake no le voy a tirar. Le voy a tirar a los que vayan pasando por ahí. Compañeros, tenéis que librarse de él. Vale, uf. No te muevas. Madre mía, vale. Nada, otro que, lo he dicho, le da miedo que lo cure y cosas así. Le da reyuyu y digo, pues bueno, nada, tú a lo tuyo. Tú a lo tuyo. Uf. Hemos sobrevivido por muy poco. Llevan a haber unos pocos más de enemigo por ronda y la cascamos. Os digo yo que la cascamos. Pero vamos. De manera 100% segura, ¿eh? De manera 100% segura. Vamos a ir de paso acercándonos a la mercader y lo he dicho, a ver si vamos al patio. Bueno, pues nada, gente. Seguimos, como vengo diciendo. Y esta ocasión estamos en uno de los patios. Y no ahí encarcelado entre los pasillos. Menos mal que por lo menos el que juega como médico está medio espabiladillo, ¿vale? Y así podemos evitar alguna desgracia. Vamos, eso es. Bajen. Que hoy seas estofado. Hoy seas estofado. Ven pa'cá, ven pa'cá. Ven pa'cá, hombre. Ven pa'cá. Ya está, ¿eh? A que ya no eres tanto. Reventamos a la peña. Lo he dicho. Cuando se formen pelotazas. Lanzar con el lanzagranadas. Y a los fleshpongs más de lo mismo, ¿vale? Tirarles con los lanzagranadas. No quiero saber yo nada de ellos. Normalmente esa gente está muy mosqueada. Mierda. Mierda. Venga, ahí tienes. Mosquéate. Ponte a berrear. Todo lo que quieras. Ay, que berrean. Ay, como berrean. Lo mejor que no me ría mucho porque... Están realmente enfadados, dicen. Que esta gente son así, ¿vale? De mucho enfadarse. Con muy poca tontería. Estate quieto ahí, anda. En lo harto de la granada. Te quiero ver yo. Joder, 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 joder. Que no nos hagan el lío. No veas. Son muy pesados. Vale, menos mal que sí. El médico del equipo lo está haciendo de maravilla, ¿vale? Menos mal. Gracias. Uf. Vamos a ir cortando por aquí. Más de a uno. Otra. No, 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 no. No, mierda. ¿Por qué tir... No, 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 no. ¿Por qué tirar una de estas? Bueno. Eso es. Me voy a posar aquí abajo. Me voy a posar aquí abajo. Me voy a posar aquí. Que sus vayan dando. A ustedes que sus vayan dando. El compañero Berser que lo he dicho. Arriesga a veces mucho los huevos, ¿eh? Pero de una manera que no es muy normal. Este se cree que lo he dicho. Es el rey del mambo o algo así por el estilo. Me quedan... Me quedan dos granadas curativas. Y no las quiero tirar a la viruleta. Calla, 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 calla y calla. Mierda, gordo de los cojones. A este pavo le va a hacer farta. Vale. Mierda. Cúrate ahí, cúrate ahí. Vale, 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 vale. Lo retengo un poco o todo lo que pueda. Porque si no se me llevan al compañero por delante, ¿vale? Y no es plan. El plan es sobrevivir todos. Y jugar todos en equipo. Vamos a encender la linterna. Que lo he dicho. Tengo una pelea con la linterna. Que no es muy normal. En plan de... ¿Para qué coño quiero esto? Muy bien. Ahí pepinazo bien lanzado, ¿vale? Ya prácticamente estamos en ronda de jefe. Quedan unos poquillos aquí de rezagadillos. Y que te calles, joder. Y nada. Que siga el tema. Ven pa' acá, ven pa' acá. Ven pa' acá. No, no tenemos que... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No corras tanto, no corras tanto. Deja el compañero. Que soy yo el que te quiere dar. Venga, venga. Arrea, arrea. Compañeros, también podéis estar un poquillo atentos, ¿eh? Joder. Pa' acá, ven pa' acá. El berserker porque huye. Joder. Si él también tiene que echarle huevos. Madre mía. Madre mía. Pues nada. Nos toca luchar contra el buen doctor. ¿No le suena... En nombre de la mansión a algo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Es que iba más rápido, certito. Ven pa' acá, ven pa' acá. Que te voy a hacer... Ven. Anda, lobito. Ven, lobito, ven. Ven, ven, lobito, ven. Dale, dale candela. Y dale candela, nunca mejor dicho. Y curadme también, ¿vale? Si os es posible. Cuidado que este pavo... A medida que se va calentando, exactamente. Va como el que dice... Haciéndose más peligroso los núcleos. Por núcleos. Tiro aquí. Granada de curación para el compañero, ¿vale? Pa' acá, anda, tonto. Ven pa' acá, ven pa' acá. Que estás deseando... Que te corte un rato. Gracias, me han curado. Vaya, hombre. Quita, quita, quita. Cuidado ahí en la esquina, ¿vale? Que ha tirado las granadas. La peña no se da cuenta o no se... O no se da cuenta o no se quiere dar cuenta. Que no es lo mismo. Vale. Me podéis curar. Ahora cuando podáis y cuando queráis. Que también... Tiro por aquí. Granada curativa. La médica está a punto de palmarla. Pero... Joder. El tiempo este Zed me ha venido de maravilla. Me están disparando. Me están disparando. Me ha disparado un poco el doctor. Y no me gusta eso nada. Sí, 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 sí. Ven pa' acá, hombre. Ven, ven. No seas tímido. Lo he dicho. El berserker se está arriesgando mal. No es que si lo estuviese siendo bien... Ya está. Ah, no. Ha cascado el... El pavo del lanzallamas. Mierda. Viene por mí. Pero no me digas por qué, ¿sabes? No me digas por qué. Quita, 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 quita. Por favor. Señorita médica. Susténtame. ¿Qué? Nine, nine. ¿Qué tal? Nine perdido. Españero, me la podías dejar. Pero bueno, no pasa nada. Me podéis curar también. Que esa es otra. Gracias, cariño. De verdad que gracias. Malo, ya no te... Cuidado. Lo he dicho, que este pavo tiene complejo de bombardero. Tiene complejo de bombardero. Sí, este vale unas cuantas libras. Cuidado, cuidado, gente. Joder, madre mía. Pero bueno, no pasa nada. Todavía no lo hace. Uy. Uy. Menos mal. Ya lo que hubiese faltado, ¿vale? Que nos hubiesen matado a todos. Y digo, uf, uf, uf. Cuidado que nos la hace. Vaya, hombre. Me ha pasado como algunas otras veces, ¿vale? Casi justito, justito. Prácticamente acabando. Va el pavito, el jefe final. Y me mata. Vaya, hombre. Bueno, no pasa nada. La cuestión es siempre ver algo entretenido, ¿vale? Y en... Y... Yo qué sé. Y entretenes, ¿eh? Ay. Bueno, tío Gilito. Yo... Joder. Vamos a ir cambiando de sitio. Y me voy a ir despidiendo. Gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete. Y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. Lo dicho. Soy una triple amenaza. Y descarga. Gracias por ver el video.